Hoy te vi llorar mujeres de una manera que mi corazón empezó a temblar Mami que ingresis hoy románticamente te lo van a dedicar Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber tu alegría se perdió como en las noches Que al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Hola de Mercy, hey, cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Dile a esa chica que la quiero demasiado Cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Mami que ingresis hoy viene el apasionado Y es que la quiero, y es que la amo Chica como ella no puedo yo olvidar Dime ahora oye mami que puedo yo hacer para olvidarme de tus besos y de tu linda piel No es gusto mamacita entrar así en mi vida No es correcto tú mi lady no dejar una salida Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber tu alegría se perdió como en las noches Que al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Hola de Mercy, hey, cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Dile a esa chica que la quiero demasiado Cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Mami que ingresis hoy viene el apasionado Quiero que tú me quieras como te quiero yo a ti Porque si tú no me quieres mi corazón se va a morir Quiero tenerte, besarte con loca pasión Quiero vivir eternamente contigo en unión Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber tu alegría se perdió como en las noches Que al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Hola de Mercy, hey, cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Dile a esa chica que la quiero demasiado Cupido tira la flecha que yo vengo enamorado Mami que ahí crecimos hoy viene el apasionado Y es que la quiero, y es que la amo Chica como ella no puedo yo olvidar Dime ahora, oye mami, que puedo yo hacer para olvidarme de tus besos y de tu linda piel No es gusto mamacita entrar así en mi vida No es correcto tú mi ley y no dejaros la salida Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde gris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!